Era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque Y estaban pinchando el disco que a mí tanto me ponen Fui a sacar cuatro fichas y me compré un abono Y estuve orteando en la pista para cortar un coche rojo Y en España daba una vuelta de reconocimiento Mirando si el material de la tracción era bueno Y iba subiendo la rampa, andando hacia la tranquila Y se me entiendo el alma curador y rodilla Allá estabas tú Con tu melena de un poco al chingo de bombilla Allá estabas tú Allá estabas tú Con tu supernitido y mirante, brillante Y allá estabas tú